El día que falleciste, mi vida también se acabó, todo cambió en mí, todo se fue corriendo tras de ti, todo lo bueno que había en mí, se fue corriendo al cielo, a buscarte, para tratar de alcanzarte. Contigo se fueron mis fuerzas, se fueron mis ánimos, se fueron mis esperanzas de vida, se fueron mis sueños, mis metas. Hoy lo único que hago aquí en la tierra es extrañarte y sufrir por tu ausencia física. Me encantaría decirte todo lo contrario porque estoy seguro que es lo que quisieras escuchar, que estoy bien. Que puedo sonreír sin problema, que puedo continuar con mi vida aunque tú no estés, pero te estaría mintiendo. Y me estaría mintiendo a mí también, aunque estoy seguro que desde lo más alto, tú has observado como mi vida ha cambiado completamente. Hoy lo único que hago es extrañarte y pensar, pensar y pensar que algún día nos volveremos a ver. Cierro mis ojos y me imagino ese momento tan maravilloso en el que vuelvo a tenerte frente a mí. Me imagino llegando al cielo y preguntando a las estrellas, a las nubes y a todos los ángeles que me vaya encontrando. ¿En dónde está el ángel más hermoso, más especial, más encantador de todos? Te extraño. Extrañarte es la actividad principal del día a día. Cuando tú aún vivías, todo era perfecto. No me hacía falta nada y ahora me hace falta todo. Porque al cielo se fue mi motor lo que le daba sentido a mi vida. Al cielo se fue lo más valioso de mi vida. Oye, hazme un pequeño espacio, ahí muy cerca de ti. Porque el día que llegue a ese lugar hermoso, lo primero que voy a hacer será buscarte. Hasta pronto.